Una vez más, quiero tocar un tema que es muy apasionante. Pero, curiosamente, muy curiosamente, muchas religiones, casi todas las religiones, porque cada día nacen más religiones, cada día más, pues, porque, claro, mucha gente avispada ha percibido que el negocio de la religión es fabuloso. Sin exponer nada, o sea, sencillamente, con un poco de cabeza, con un poco de show, muchas veces ya la religión ya es un teatro, ya es un cabaret, donde ya para atraer gente y dinero, claro, pues hacen un show, como una televisión, ¿no? La gente cantando, bailando, haciendo tonterías, dando gritos, alentando a la gente que viste, ven, ven, salve, Dios, de que... O sea, un show. No hacía que lo hubiese un show, ¿no? Pero esto hablaba a la gente, sencillamente, de la promesa de que la gente, la humanidad y la creación entera sería restaurada de nuevo a la perfección y a la vida y a la paz para siempre, que se perdió por la rebelión de demonios de Adán y Eva, la primera creación, a rebelarse contra Dios. Un mandato, que es solo un mandato muy simple, Adán y Eva, eran perfectos físicamente y mentalmente, de no comer de cierto árbol prohibido, el árbol del Edén, el conocimiento de lo bueno y lo malo. Muy simple, ¿verdad? Yo no ponía reglas exageradas y misticismo y rituales, podían comer, eran vegetarianos, animales, personas, pero no de un árbol, porque si comían, morirían y comieron, incitados por un ángel rebelde diabólico que se reveló contra Dios y arrastró millones de ángeles demoníacos hacia la Tierra, por lo cual, a raíz de aquel tiempo, la humanidad sufre las consecuencias de nacer imperfectos y nacer en un mundo gobernado por demonios. No es que haya hombres que sean demonios gobernados en la oscuridad. Los demonios son como muñecos con hilos. Se mueven al son que estos demonios impelen hacer. Pero voy a hablar de algo muy positivo, referente al asunto, aunque ya digo muchas veces, mi trasfondo es descubrimientos, que tampoco quieren que salgan, porque también la influencia de la oscuridad hace que estos descubrimientos no salgan, saldrán, porque la gente se despierta. Si solo uno se hace público, el mundo despierta. Es como, por ejemplo, en los psiquiatras, muchas veces tienen unas técnicas para dormir a los clientes, de hipnotismo, se llama, con un péndulo o con palabras o con unas luces, con lo que sea. Y entonces le dicen los psiquiatras al cliente, mira, te voy a dormir, porque ya en el subconsciente voy a hacerte preguntas y entonces tú ya no pensarás mucho, sino el subconsciente te dirá la respuesta real, que yo quiero ir para saber cuál es su trastorno. Entonces los duermen y le dicen el psiquiatra, mira, cuando yo te diga, ¡Despierta! Tú despertarás y te estarás normal. No te vas a acordar de lo que has dicho, pero yo te lo voy a grabar para saber lo que tú has dicho cuando yo te hacía preguntas, para que sepas de qué te preguntaron. Bien, entonces la vida es lo mismo, la resurrección es lo mismo, porque la humanidad, la humanidad entera, la creación, si Adán y Eva, estoy citando la Biblia, Génesis, hubieran dicho no a la sugerencia de Satanás, de que si comete este árbol vas a ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Tú, o sea, la independencia, como pasa hoy con mucha gente, la independencia, mi cuerpo, mi vida, yo, comieron y murieron. Satanás le mintió, pero arrastró la raza humana para él ser el Dios de los muertos, porque la raza humana, desgraciadamente, hasta el día de hoy, pues la tendencia a enfermar en vez de morir. Pero le gusta ser el Dios de millones de muertos. Los puede dominar, pero no todos. Hay gente que ha despertado y está despertando. Digo esto porque las religiones estas que nacen cada día más, el negocio de la religión, de vender parcelitas de cielo, pues es fabuloso, es fabuloso. Y luego pedir, pedir dinero, para ayudas, el Vaticano, es la organización más rica del mundo. Billones de dólares. Inmobiliarias, negocios, fábricas de armamento, o sea, sacan dinero de cualquier, hasta las catedrales, cien de museos y cobran millones, por ver una catedral que ha sido construida a la fuerza mediante el imperio de la Inquisición por la gente. A la fuerza. Grandes monumentos y a forrarse, a forrarse. Inmobiliarias, ¿eh? Los bancos, el capital en oro, el Vaticano, es el más grande del mundo. Mide de toneladas. ¿Cuánto oro tenía que los gestos y los apóstoles? Eran pescadores, los reguistos eran carpinteros. Tenían mucho oro, tenían bancos, tenían grandes sumas, dinero, pedían dinero a la gente. Y decía que los gestos los dones que Dios ha dado gratis, él, la vida del Hijo de Dios, los doy gratis. No, negociando. Primeramente, Jesucristo, cuando entraba en el templo, cada vez que entraba, que era el más manso, Jesucristo, más cariñoso, las prostitutas, pobre, el impuesto, le invitaban a comer. Era simpático, ¿no? Siempre la religión mística ha puesto siempre las imágenes y tatuas, Jesucristo con cara cádida, o muriendo, desangrado, o cabizbajo, o orando. No, esa imagen mística no existe. No, Jesucristo era alegre en cantidad. Ya digo, las prostitutas, el color de impuestos, le invitaban a comer porque era, era viviobrachero y curaba toda esa enfermedad y llegaba allí y no solo eso, cuando multiplicaba alimentos gratuitamente, o sea, que le invitaban, da igual la gente que fuera, hacía un milagro, un niño aparecía alimentos por todos sitios, y en una boda que le invitaron, le invitaron de todos sitios, Jesucristo, sus apóstoles, su madre, sus hermanos, hermanas, que tenía una familia numerosa, no estaba solito, ¿no? Y entonces, dice que no había vino al final del día y le dijeron, Jesucristo, el panino de la moda. Es interesante, ¿no? el relato, porque, señor, ya no hay vino, porque, o sea, hay mucha gente aquí y ya no tenemos más vino y, hombre, por acabar el día, la gente pues, y Jesucristo dice, no, pero bueno, no preocuparon, o sea, fíjese que el campechano, dice, venga, a ver esas tinajas que tienes ahí, de agua, ¿no? Sí, sí, el agua, entonces no había grifos, no había agua corriente, eso, y entonces dice, venga, llénelas de agua, ¿no? Bueno, bueno, lo dice el maestro, venga, y le llenan, no sé cuántos cientos de litros de agua, por llenar todas, cada día no las llenar todas las tinajas, hice una pequeña oración y dijo al pariobol, a ver, prueba, prueba, y se da cuenta que era vino, y se asustó el pariobol, le dijo al pariobol, señor, mira, en todas las banquetes, sube el pariobol y siempre tenemos la astucia de dar el mejor vino al principio, al cliente, lo han gritado, y cuando ya están borrachos, un par de horas después, más vino, ya ni se dan cuenta, y ya le damos el vino peor, y ni se dan cuenta, y siguen bebiendo, y comiendo, y riéndose, y cantando, pero en esta boda, el mejor vino, al final, tiene el poder, y bueno, que lo que esto te da cuenta cuenta, que no era el misticismo que han pintado la iglesia, sobre el catolicismo, el Cristo sigue orando, y triste, y ya, pero qué, imagínese que usted tiene un problema, o varios problemas, y llega alguien a su casa, lo siento, a ver, le mata a la persona, la gente necesita optimismo, alegría, esperanza, futuro, palabras, de ilusión, de fortaleza, y que se levante el ánimo la gente, y diga, venga tío, lo vas a conseguir, venga, trabaja, era así, pero Jesucristo se cabreaba, en cantidad, en cantidad, pero una vez, varias veces, que iba con los apóstoles, y llegaba al templo, de Salomón, y ahí estaba el clero, nos pareció, y escribió, negociando, sacando dinero a la gente, por todas partes, vendiendo animales, cambiando, cambio de moneda, viniendo de otros países, pues, entonces cambiaba la moneda, por la moneda de los judíos, o sea, haciendo dinero, con una avaricia, y los veía que lo hizo, y ya, en ese momento, que lo hizo, de lo simpático, ya se ponía, ya no era eso, ya cogía cuerdas, hacía un látigo, y los pegaba de latigazo, a todos, y los echaba, para tamborcar, cogía las mesas, los campistas, y los decía, cueva de batones, hijo de satanás, pueblo de víbora, y huían todos, como ratas, ¿qué hubiese con esto? la imagen de Jeroboisto, de, bueno, era ya, quien daría lo que fuera, por ver, estar un rato con él, pero, ¿quién le mató? la religión, el negocio de la religión, se fumaba, con los jeroboitos, y le digo, hay que matarle, que usted no hay que matarle, y a sus apóstoles después, predicaban, Jeroboisto, las buenas nuevas, decía, el reino de Dios, la esperanza, la gente que necesita esperanza, decía, mira, esto va a pasar, esto va a pasar, y llega el día, en que, lo que la gente pide, en el Padre Nuestro, el venga a tu reino, en el Padre Nuestro, llegase tu voluntad, la tierra como el cielo, ese es el reino, ese es el gobierno, que va a acabar con demonios, con gentuza, con basura, con traficantes, con monstruos, con pedofilo, con gentuza, él lo va a acabar, Dios sabe quién es, quién es, quién es, que esté bien, nadie es perfecto, pero quién es el monstruo, porque mucha gente, son monstruosos, que son de alta sociedad, bien vestidos, y elegantes, y son monstruos, monstruos, pero cada imagen, de la gente, es maravilloso, pero bueno, el asunto, el leíto resultó muerto, es muerto, y ten en cuenta, que la gente, la muerte, es un caos, es un enemigo, la Biblia dice, porque viene de la nieva, entonces, morir, a la persona, pues es, es trágico, cuánta gente llora, todos los días, en todo el mundo, que mueren de guerras, de terremotos, de enfermedades, de peste, de paliza, de asesinato, la muerte, pues mueren millones, anualmente, millones, millones, a mucha gente no le importa, mucha gente de alta sociedad, le de igual, a ver si se mueren todas, de hecho, quieren, muchas de las epidemias, son preparadas, para, además, hay un plan, diabólico, eliminar, la mitad de la humanidad, que era lo que, menos ellos, pero vamos al punto, a la muerte, en la muerte, el periodista, era, pues ya, muchas veces, llegaba la gente, amigos, que todos le querían, mira, el señor tal, muy triste, ¿qué te pasa? Y mira, mi hijo único, está muerto, pobrecito, una viuda, más, en la viuda, en aquellos tiempos, no había seguridad social de nada, los judíos, si se daba por ahí, se quedaba, a pedir por el limón, o morirse de hambre, da igual, no tenía, ahora eso sí, los fariseos, los ricos, dinero, querían siempre dinero, como el catolicismo, vamos, el Vaticano, amasar fortuna, eso tú, y banco, los bancos abrucianos, a aumentar, la ganancia, ¿qué tiene que ver eso, con Jesucristo, con la Biblia, con el reino de Dios, nada, pero bueno, la muerte, entonces, hay casos montones, que llevaba una viuda, que había muerto a su niño, que era jovencito, y claro, si la viuda se quedaba sin su ayuda, pues a pedir por él, o a morir, nadie le importaba, y entonces el visto le dijo, venga, para el pío, venga, para, señor, mira mi hijo, venga, y cogió al niño, venga, venga, levántate, anda, y el niño, y se empezó, se levantó la viuda, la madre, que alegría, mi hijo, a todo el mundo, que emoción, para él, resulta la gente, era pan comido, pero es que, no un caso, resultó mucha gente, la Biblia, no dice, cuánta gente, resultó, y cuánto milagro, entonces, hay un texto, de la Biblia, en el último capítulo, del último enciclo, de la, de la Evangelio de Juan, que dice, si algún día, y llegará a ser, ojo, ya llegan, porque todos los muertos, vuelven, si algún día, se llega a escribir, todo lo que hizo, Jesucristo, no cabrían, todos los libros, que se escribían, en todas las bibliotecas del mundo, eso parece exagerado, pero eso es la verdad, porque vendrán, miles de millones, que han muerto, de vejez, de enfermedad, y entonces, relatarán su historia, y entonces, será impresionante, gente que, que ha muerto, que ha sido, de hecho, antes de que Jesucristo, resultaron, profetas, a niños, también, que estaban muertos, el Iria, y el Iseo, dos profetas, resultaron muertos, pero era normal, para él, ese milagro era normal, y hasta, un amigo de Jesucristo, Lázaro, Lázaro, que era, le invitaban a comer, muchas veces, era una persona, general, pues llevaba a Jesucristo, no solo, un montón de gente, pues venga, le invitara a comer, estaban encantados con él, porque, aparte que ayudaba a todo el mundo, pues, le encantaba, oír, la esperanza de que esto, venga, esto se va a acabar pronto, venga, esto ya viene, el reino de Dios, el gobierno de Dios, que Dios va a acabar, yo no, los hombres no pueden acabar con demonios, pero Dios sí, y de hecho, se están acabando, muchos ya lo veréis, ahora, en la actualidad, bueno, pues, el asunto, la muerte, bueno, los apóstoles, después de Jesucristo, se trataron muertos, tenían el poder, hablaban todas las lenguas, hacían milagros, dicen que el apóstol Pablo, que era el más prominente de todos, dice que, pañuelos de Pablo, pañuelos de, de limpiarse, o de, de comer, decía que le ponían a los enfermos, y se curaban enseguida, Jesucristo, masa de gente, masa, de todos los enfermeros, todo el mundo israel, había millones, yo, los tiraban los pies, señor, mi hijo, mi padre, los curaban, en ese instante, nada de terapia, da igual la enfermedad que tuviera, imagínense, qué impresión hay, cuánta gente en hospital, en la ciudad, que se están, viejos, muriendo, enfermos, cancerosos, con epidemia, que se curaran, en un momento, salían todos, claro, a mucha gente, a lo mejor no les gustaba, justamente, parientes muy ricos, que están locos, porque se muera, para heredar millones, a lo mejor no les gusta, que el que vuelva a vivir, no, no lo viene a eso, bueno, pues, Jesucristo, enseñó, que la esperanza verdadera, era eso, de que la humanidad, volvería, a la perfección, gracias al servido de Jesucristo, y serían, para siempre, hombres, sanos, fuertes, porque claro, no sería insólito, que gente reunitara, y volviera, envejecería, a enfermar, a morir, sería absurdo, sería absurdo, por eso, cuando uno se resucita, ya es para siempre, dice la Biblia, en el libro romano, capítulo 6, versículo 7, dice el texto, porque el que ha muerto, ha sido absuelto de su pecado, ¿qué significa? Todos tenemos la herencia, en el organismo, de Adán y Eva, Adán y Eva, eran perfectos, perdieron la perfección, por desobedecer a Dios, y comer de un árbol, no dice de qué punta era, cuando hubiera trazado, me da igual, el sacrificio de Jesucristo, significa que ha pagado eso, esa deuda, y ya tenemos la esperanza futura, con el reino que pide, la gente hermano nuestro, de que no vamos a morir, no vamos a envejecer, no vamos a enfermar, no vamos a morir, de hecho, la resurrección ya, era un hecho, hace miles de años, el día se inició, dos profetas, niños que habían muerto, los judíos, y posiblemente, habría más resurrección, pero la Biblia no va a escribir, miles de casos de judíos, miles y miles, ahora interesante, dice la Biblia, Jesucristo, le hablaba, de que, de los muertos, le preguntaban mucho, y él le respondía, y él dio una, afirmación interesante, que la gente todavía no entiende, y él era el siguiente, hablaban de los muertos, que bueno, y qué pasa señor, y los muertos, lo han resultado, pero hay tantos millones, entonces dijo, que lo he visto, una frase, que, en Lucas, si no me equivoco bien, Lucas capítulo 20, versículo 38, me confundo mucho con los textos, pero bueno, que lo he visto, dijo, resumiendo, le preguntaban siempre, y han muerto, ni parientes, ni millones de personas, y qué va a pasar, dice, mira, ¿recordáis, dice el texto, el relato de Moisés, en el monte Siné, Moisés era el líder, que Dios empleó, para liberar, por lo que los egipcios, de Israel, y acabar con todo el Egipto, y el faro, entonces muerto, en el Marroco, dice, sí, cuando Moisés habló con, con Dios, en el farsa ambiente, en el monte, ahí en Siné, dice, le mandó, dice, viste a Farón, le dijo Dios, y dile a Farón, que esto que suelta, todo el israelita libre, ya, entonces, Moisés dice, pero, ¿y qué digo yo? ¿Quién me ha mandado? Entonces dijo, yo soy el que soy, es decir, el eterno, dice, tú dile a Farón, Jehová, Jehová Dios, me ha mandado, suéltalo, y como se hizo terco, le dijo, será terco, que al final se verá, porque ya haré que hayan plagas, y al final, castigado completo todo Egipto, y efectivamente, ya pasó, el Farón, que no, que no, y bueno, unas plagas, que si le río, ni lo en sangre, que rana, que piojo, que tucaracha, que ranizo, que peste, todos los, los primogénitos de los egipcios, muertos, hasta que ya se asustaron, no, déjalo, déjalo, y había millones de israelitas, todos libres, que se vayan, y le daban regalos a los, a los judíos, que fueran contentos, que no volvieran, y ya, no obstante, el Farón cuando ya quedó solo, y miró a Egipto, todas plagas, todas ruinas, animales muertos, gente muerta, por dos sitios, lleno de enfermedades, y grano de piojo, y le hemos dejado salir a esto, ¿por qué hemos dejado de salir? No lo entiendo, vamos a por ello, y los militares, ejito, no, no, déjalo, señor, que ya es bastante, tenemos, no, no, a por ello, que van a decir las naciones, que somos un imbécil, que hemos dejado a los esclavos, si le hemos dejado a los esclavos salir, con miedo, pues entonces, invadirán todo el Egipto, cualquiera, que venga, y bueno, vamos, y entonces fue un arma roja, ya sabes, que había una barrera de fuego, para que hasta los israelitas pasaran en seco, por Dios abrió el mar rojo, en seco, y cuando esa barrera de fuego, se apartó los egipcios, y el pan, ¡ah, por ello, ahora! Venga, estamos los israelitas al otro lado, mirando, y Moisés le dijo, mira estos que veis aquí, ya no lo veréis nunca más, y entonces levantaron el infor, y, ¡ah, por ello, los israelitas, matadlo a todos! Y cuando estaban en el centro del mar rojo, Dios unió las aguas del mar rojo, unidos ahogados, he dicho esto, porque, referente a la muerte, digo esto porque, en el monte allí, cuando habló con Moisés, con Dios, con Jehová Dios, le dijo, a Moisés, bueno, ¿quién es tú? Y le dijo, Dios, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Bien, y me dile, que Jehová Dios, me ha mandado, dile al farol, a que suelte todos los israelitas, libre. Y que los judíos no tenían eso, y que los judíos no tenían eso, y que los judíos le distraeció. Entonces, que Jesucristo le dijo, en el barrio de Lucas, capítulo 28, versículo 20, 21, si mal no recuerdo, entonces, Jesucristo, bueno, perdón, no me lío con los textos, pero bueno, le he citado antes, Lucas, capítulo 20, versículo 38, que me confundo, que con los textos son semejantes, pero no, Lucas 20, 38, le dice, le explica a la gente, mira, cuando Moisés habló con Dios, en un decime, Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, y de esto al palomón. Pero Abraham, digamos, el patriarca de todos los judíos y de los árabes, Isaac, el hijo, Jacob, el hijo del hijo de Isaac, hacía siglos que había muerto, siglos. Entonces, el hijo le explica, bueno, pero Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Dios no le dijo a Moisés, yo fui el Dios de Abraham, sino yo soy, ¿por qué? Y de Cristo, porque para Dios, todos viven. Bien, el asunto, ya se esclareció, y ahora, lo que no entiende la gente, bueno, pero, si todos viven, ¿pero dónde están? Pues están, están, aquí, en la tierra, no están en otro planeta, en otra galaxia, como han enseñado las acciones, están en los cielos, no, no, en los cielos Dios creó ángeles, para crear el universo, para los hombres no crean en el universo, ¿no? Un universo infinito, de galaxias, de billones de planetas, y soles, ángeles. El primer ángel, creo, Jesucristo fue su propio hijo Jesucristo, un ángel poderoso, de la primera creación de Dios, pero no eran humanos, era ángel poderoso, energía poderoso, y después, como me dijo, las demás cosas. Ahora la pregunta, muchas veces se le preguntan, y se han muerto, pero sí, se calcula que habrá 25.000 millones, se han muerto, ¿dónde están? No veo a ninguno, están. En su día, se sabrá dónde están. Lo que pasa, es que, una cosa que tiene que tener en mente, la gente, la persona perfecta, la perfecta, no puede tener una relación estrecha, con personas imperfectas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, imagínese ahora, por decir algo, que viene alguien que ha muerto hace un par de años, y vendrán, a un par de años habrán muerto millones de personas, pero bueno, X, una persona, un ejemplo, es el marido de tal mujer, tal mujer perdió a su marido, en una muerte, en un accidente, en un antevielo, algo más, pero viene, y viene perfecto, bien, pero esa mujer, he puesto un ejemplo, puede pasar, esa mujer se ha casado con otro, no ha pasado dos, tres años, cuatro, se ha dado viuda, ha conocido a otro hombre, tiene hijo, no se ha casado, pero viene ahora el marido de vuelta, y le ve, ¿qué ocurre? Primero, es un choque emocional, y le dice, yo sí, he resucitado, de momento es inentendible para la mujer, pero si estabas muerto, te hemos enterrado, entonces le explica, Dios, me irritó, yo estoy aquí con mucho más, por otra parte, la mujer se habría casado con alguien, pero esa mujer, a lo mejor también la ha tenido hijo con la mujer, y ahora, ¿qué ocurre? Esa mujer estaba enamorada de su marido, su marido murió, pero resulta que vuelve la vida, y tal, es un shock, muy grande, pero es un caso, que obligo, puede ser, millones de casos, y entonces sería un shock emocional en la tierra, pero qué hacer, si ya se ha casado, pero tal, y lo que, digamos, la herencia, ya se la repartimos, mucho lío, y otro problema, también, hablo, de que, por ejemplo, por ejemplo, el hecho de que un vivo no puede tener relación con un muerto, sexual, con amistad, ¿por qué? En realidad, la humanidad, en apariencia, está muerta, ¿por qué? Porque toda la humanidad tiene tendencia a envejecer y a morir, o sea, la muerte, está ahí, es decir, ¿cuándo? mañana ha pasado el otro, el daño que viene, pero la miedo, el miedo que tiene la gente a morir, es decir, está muerta, pero un vivo, no puede acostarse con una persona que se va a morir, en realidad, aunque está sana, sí, pero dentro de 20 años, míralo, cómo está. Hay una película muy llamada que se llama Los Inmortales, dos series que hicieron de películas muy buenas, Christopher Lambert, que interpretó un personaje en Escocia que no moría, no sabía por qué, nadie explicaba, pero no moría, aunque le intentaban matar, sobrevivía, pero era esa persona que no moría, y ya le echan con miedo, están demoniados, ese tío, le daba miedo un tío que no muere, y esos algo son naturales, y la religión en seguida, no, eso es diabólico, ellos son diabólicos, pero esto resultaba a la gente, no eran diabólicos, eran personas sinceras, que amaban a Jesús, y los resultaba porque volvieron a vivir, pero la gente, no habría una concordación, es una ciudad, o un país, que vuelven millones a ese país, a toda la tierra, porque eran miles o millones, pero millones, y entonces esos millones, son perfectos, tienen que convivir con millones, personas que son imperfectas, ¿cómo? ¿cómo se convirtió? ¿creen que es fácil? una persona perfecta, tiene la mente perfecta, tiene su sentido, su organismo, pero tiene que convivir, con personas que son imperfectas, y la imperfección, es la tendencia, a tomar droga, a fumar, a tener actos inmorales, a ir a la guerra, a no sé qué, en la criminalidad, o el odio, la venganza, no encajan, y sería un problema, que personas imperfectas, una mente ya apropiada, como Jesuitos, era perfecto, también, tiene la mente limpia, de ayudar a todo el mundo, de amar a todo el mundo, pero, respetar normas, que Dios ha implantado, en nuestro organismo, y sería un problema, un grande, por lo cual, se restringe, de momento, que personas, millones, que como dice Jesuitos, para Dios, están vivos, se reúnan, con los demás, cuando los demás, de una manera insólita, que ya es difícil de explicar, sean perfectos, también, el resto, la ley de la humanidad, es un poco, difícil de entender, muy difícil, yo lo entiendo, pero yo lo explico, en una palabra simple, simple, sí, están vivos, Jesuitos no hubiera dicho, están vivos, si no, pero si están muertos, no, están muertos, en referencia a la humanidad, Lázaro, un amigo Jesuitos, estaba muerto, cuatro días, y era amigo de Jesuitos, que le había invitado a su casa, a su apóstol, a su apóstol, a comer y eso, y Jesuitos, cuando llegó a su casa, lloraban sus hermanas, ¿dónde la habéis puesto? En esa cueva, dice, venga, corred una piedra, que entonces, una cueva, donde era una roca, metían el cadáver, lo ponían vendas, y cerraban una piedra, la puerta, se corría la piedra, y sencillamente, fuera, y Lázaro, que estaba muerto, se despertó, se levantó, y con la mente, salió, tranquilo, sano, y joven, y fuerte. ¿Qué quiere decir? Que, bien, cuando una persona, o las personas, vuelvan a la perfección, quiere decir, los que están ahora, digamos, al medio de la humanidad, en general, pues ya serán de otra forma, no física, ni mentalmente, quiere decir, que ya no estén a la tendencia, a la imperfección, a la vejez, a la muerte, al odio, a la ira, a la droga, al tabaco, a la guerra, al odio nacionalista, al odio racista, la mente, también está enferma, porque hemos aprendido, en un mundo satánico, a odiarnos unos a otros, y entonces, habrá una concordancia, y vivos, se podrán cansar con vivos, hombres y mujeres, se podrán cansar, sencillamente, porque habrá, digamos, una vida eterna, por mira, para hacer el papel, que Dios hizo a la humanidad, tener en su gestión, animales, sabes y peces, será nuestro trabajo, por la eternidad, pero será un mundo, ya perfecto, donde ni la muerte, ni la enfermedad, ni las guerras, ni el odio, existirán, solo será historia lejana, que se olvidará con el tiempo, así que los muertos, dice la Biblia, no olvidar esta palabra, para Dios, todos vivan, será una sorpresa, verlos a un día, a todos los que, en alguna manera, han perdido seres queridos, que están ahí, en el examen de nosotros, y nos amamos, preparados, que lo mejor, lo más extraordinario, está por llegar, y están las puertas.